La verdad que todos los años lo vimos casi con la misma intensidad que el primer año, porque todos los años, aunque es lo mismo, pero todos los años una aventura nueva. Y del año pasado la verdad que con muy sabor de boca nos quedamos. Disfrutamos cada cosa que hicimos, la disfrutamos al máximo y este año pues esperándose lo mismo. La verdad que este año por circunstancias de los que estamos en el grupo, pues este año quizás sea el año que menos estamos ensayando. Estamos ensayando solo los fines de semana y quizás cuando, ya te digo, cuando menos estamos ensayando. Pero vamos, aprovechamos. Irregularmente. Irregularmente también. Pero bueno, haciendo el esfuerzo que puede cada uno dentro de sus posibilidades, porque es que las circunstancias que tiene cada uno son las que son, el pueblo que vivimos es el que es, los trabajos que hay son los que son y haciendo lo que está en la mano de cada uno para poder salir a la grupa. Bueno, empezamos en septiembre, por ahí ya se empieza a fraguar un poco el paso doble, luego Serafín empieza con el cumple. Es la verdad, yo ya te digo que este año la composición ha corrido más a cargo de Serafín, que, mira, él empezó echándome una mano a mí y ya he terminado yo echándome la mano a él. Este año lleva el gran parte del peso del repertorio y de la composición. Y bueno, también es en función del tiempo que disponemos, tenemos un grupo, nos mandamos letras, nos mandamos audios, y vamos sacando tiempo de donde no lo hay para poder tirar un poquito de to' para adelante. La cercanía de la gente, el hecho de cantar a la gente tan cerquita y ver la respuesta de la gente tan cerca, que luego cuando están en un escenario hay como más distancia con la gente y es un poco, aunque juegas eso con el factor sorpresa por un lado, con la primera vez que cantas por otro, pero es un poco más fría la relación, luego la calle es mucho más cercana y más, cada, ya te digo, cada cosa tiene faliciente. Nada, yo creo que un poco más, anima a la gente simplemente que disfrute de la fiesta, que salga, que vayan a vernos a los sitios, que el YouTube está muy bien, pero que hay que salir a la calle también. El directo está más guay. Que hombre, que os vean por tu puesto, que salga, que esto sea simplemente un ánimo, para que la gente salga a la calle y viva el calor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!